Me quieren mamar el pulso, quieren comparar, yo los saco del concurso, atrás, para dar mi impulso, intruso, yo domino el juego sucio, vacilando por la vida yo encontré a mi cantora, si yo tengo el flow, que van a hacer ahora, calladito no se llora, que llega la bestia y te devora, señora, hay una fiesta de locos, vengo reventando focos, es la locura, es mi terreno, cuando yo escupo lo que escupo es pena, en el lugar de donde vengo, no escuchamos ni somos rastreros como lingo, como el hombre llama, si el micrófono lo enciendo, tú haces la tiradera, pero yo me estoy lucido, que andas diciendo, crack, amar el celular, eres un borracho que no se sabe cuidar, y en el escenario no se sabe vacilar, querías tiradera, yo te enseño a tirar, tu lenguaje, fucking traje, es tu lenguaje, ensucio tu fucking traje, no lo entiendo, si quieres joder porque disfraz, confundes tu amistad, tu flow para mi es na', copiando lo que el otro esta diciendo, te metes en problemas, nosotros cuerpo, y tu solo una flema, aquí se crema, se trata de ser bueno, cuidado que mi rima tiene vuelo, quizás de tanta cura, tu mente se quedó obsoleta, mi rima es lo que escupe la escopeta, fuente de deseos, aquí traigo pesos, para unirte de rap, voy a despedirte, no la quiere ni un buitre, somos 345 y tu fuck, fuck, fuck. Sabes, no hay disciplina en los jóvenes de hoy, intento dar un ejemplo, pero es difícil, es culpa de MTV. Alerta, 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 las esquinas. Es una patrulla, repleta de mil rimas, cuidado que arrastre llena tu envidia, sentado el frustrado llora en su silla, quítate la astilla en su villa, cuenta con un DJ de pagodilla, que tira y chilla sin motivo, se cree el mas maduro, por lo que ha vivido, por pasar problemas que el mismo se ha metido, se ha mentido, creyendo supera su frustración, comparándolo conmigo, el mismo que decía, que no confiaba en sus amigos, en su grupo ni en si mismo. Y sabes que me importa un pepino, comentario tonto, fuera de sentido, ponle el sentido a tu vida, que anda caminando tan vacía, como una vasija, yo venía a todo artista, que dices el hip hop, cuando escuchas reggaeton a escondidas. Mister Kampsta, vivimos en Bolivia, y no una mala copia de lo que imitas, solo incitas el oído, tus negocios no van conmigo, tus lamentos, guárdalas contigo. Todo es hecho con mucho esfuerzo, caído desde el cielo, y otros ignoran yo su lamento. ¡Gracias!